Las autoridades están siempre a la disposición del ciudadano en cuanto a seguridad se refiere, pero estas mismas requieren la colaboración del mismo para no exponerse a delitos e informarse para prevenir este tipo de situaciones, pues se considera que los generaleños son un poco confiados y lamentablemente no debe ser así y se deben tomar medidas para evitar robos o asaltos. Medidas como no transitar por sectores solos y oscuros llevando consigo elementos de valor, ya sean joyas, sumas considerables de dinero, celulares de alta gama, tarjetas de crédito o débito. Al transitar evite llevar audífonos en los oídos sin escuchar lo que sucede en su entorno puede ser más proclive a sufrir un asalto. Por la noche no vaya con calles oscuras, lo recomendable si no conoce el sector es buscar a la policía, variar su rutina y hábitos para llegar a la casa, no seguir el mismo camino, establecer algo que no sea rutinario, modifique las horas y días en que realiza compras y las horas a las que usted regresa a su domicilio. Esto lo convertirá en una persona impredecible para el asaltante que no sabrá cuándo actuar. Ante estas recomendaciones, SN Sur Noticias quiso preguntarle a los generaleños si ellos se consideran personas confiadas con respecto a esta situación y esto fue lo que nos comentaron. Bueno, yo no vivo aquí, yo vivo en la zona sur, pero sé que si son como nosotros allá, no confiamos la verdad, porque aunque es un pueblo que lo conocimos desde mucho tiempo, hay mucha malentada, entonces no se puede confiar. Soy desconfiada, bastante desconfiada, sí. ¿Qué medidas de prevención toma usted? Bueno, con las tarjetas, no entrar a cualquier cajero, con las personas que no conozco, no atenderlos, y no firmar papeles de ninguna clase sin primero leerlos, y sí, no caminar en lugares oscuros donde uno no conoce también. Siempre que viene gente que viene así a pedir plata y uno se va como muy confiado en eso, sí. ¿Usted se deja llevar y usted les da el dinero? Depende, depende de quien sea. Bueno, le voy a ser honesto, ahorita la confianza uno la tiene porque uno es campesino, pero no se puede confiar en nadie, porque la razón es que hay mucha delincuencia en cualquier parte y la verdad es que la gente ni cuidado le pone, solamente uno que está aquí está dando cuenta más o menos cómo anda la situación. ¿Y usted toma precauciones entonces? Bueno, eso es la base principal para uno poder andar en estos momentos, como está todo, hay que tener precaución en todo momento, para todo lado que uno se quiera mover. Yo pienso que sí, porque siempre estamos distraídos en otra cosa y no estamos pensando en lo que estamos teniendo en ese momento, ya sea los hijos o algunas otras cosas que tengamos en las manos. Sí, ya los confiados somos, todos por igual. Es que, como todo tico, nos confiamos que nadie, no hay maldad, pero siempre hay que tener esa malicia, pero casi nosotros el ser humano no tenemos esa malicia, acá se es desconfiado, confiamos en el ser humano, que todo va a salir bien, bueno, y más que todo en Dios, ¿verdad? Salimos, confiamos en Dios y todo nos sale bien, pero siempre hay que tener una cierta desconfiancita ahí, pero a veces no la tenemos.